Grupo Cero Televisión Buenas tardes Buenas tardes A ver, Víctor, Marí, Hugo ¿Ves que todos se llaman Marí? Antonín, Marí, también era Marí, ¿no? Que todos, digo que los hombres Que ponen varios Se les pone ahí A todos ahí tenían el Marí Bueno, nació el 26 de febrero de 1802 Dentro de unos días Sí, cumpliría años Centenarios Doscientos años Hijo del general del imperio Joseph Leopold Sigisberg Hugo Nombrado conde Según la tradición familiar Por José Bonaparte Jefe de batallón Destinado en la guarnición de Dubs En el momento del nacimiento de su hijo Y de Sophie Trebuchet Una dama muy desenvuelta E independiente De origen bretón Víctor Fue el menor de una familia De tres hijos varones Tras Abel Y Eugène Pasó su infancia en París Su padrino Fue el general Víctor Laurí Amigo de la familia Las frecuentes estancias En Nápoles Y España Consecuencia de los destinos militares De su padre Marcarían sus primeros años En 1907 Sus padres Deciden separarse Amistosamente Su padre Había iniciado No En 1807 1800 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 Bueno En 1807 Su padre Deciden separarse Y su padre Había iniciado ya Una relación Con Catherine Thomas Que se convierte En su amante Y su madre Lo es A su vez Del general Laurí En 1811 José Bonaparte Le impone Al general Hugo Trasladar A la familia A Madrid Y los niños Ingresan Como internos En una residencia Religiosa Que los Escolapios Tenían En el colegio De San Antón Y que los Ocupantes Franceses Habían convertido En un seminario De nobles Aquí Hugo Padre Es nombrado Sucesivamente Mariscal De Campo General Y Conde De Sigüenza En 1813 En 1813 Víctor Y sus hermanos Se instalaron En París Con su madre Que se había Separado ya Legalmente De su marido Y convive Con Laurí Padrino Y preceptor De Víctor Hugo Del que recibe Su nombre Y con quien Aprende Latín En esta época Según Víctor Es la más Feliz De su infancia Abel Permanece En Laurí Con su padre Laurí Que ha participado En En Un mitín En 1812 Mientras Napoleón Está en Rusia Que lo que se Conoce Con el nombre Del complot Del general Malet Ha participado En esa rebelión Y por ello Es condenado A muerte Y ejecutado En 1812 En 1815 Napoleón Es destituido Y deportado A causa Del fracaso En la batalla De Waterloo Se restaura En este momento La dinastía De los Borbones Con Luis 18 En septiembre De 1815 Víctor Y Eugène A los que Separaron De su madre Son internados En la pensión Cordier Hasta 1818 Según Adel Hugo Es entonces Cuando su hermano Empieza A componer Versos Y comienza Su Cahier De Versos Francés Cuaderno De Versos Franceses Adel entonces Tenía una hermana Tenía Eugène Como hermano Y Adel Como hermana No Adel Es su hija Ah Pero es Pero es la que La que cuenta Que por esta época Empezó a escribir Adel es la que La que La que La que La que Sí Exactamente Ya veremos Bueno Autodidacta Mediante Tanteos Aprende A utilizar La rima Y la medida Recibe El ánimo Y apoyo De su madre A la que Igual que Su hermano Yen Lee Sus obras Sus escritos Son revisados Y corregidos Por un joven Maestro De la pensión Cordier Que hizo Amistad Con los dos Hermanos Su vocación Es precoz Y su ambición Inmensa En julio De 1816 Con apenas 14 años De edad Víctor Anota En un diario Quiero ser Chateaubriand O nada En 1817 Participa En un concurso De poesía Organizado Por la Academia Francesa Sobre el tema Felicidad Que proporciona El estudio En todas Las situaciones De la vida El jurado Está cerca De concederle El premio Pero el título De su poema Apenas Tres Lustros Sugiere Demasiado Para un joven De su edad Y la Academia Cree Que puede ser Una farsa Recibe Entonces Solamente Una mención Concursa Sin éxito Sin éxito Los años Siguientes Pero En 1819 Gana En uno De los concursos Organizados Por la Academia De los Juegos Florales De Toulouse Una Una list De oro Por el restablecimiento De la estatua De Enrique IV Y un amaranto De oro Por las vírgenes De Verdun Y un premio En 1820 Por Moisés Sobre el Nilo Animado Por sus éxitos Hubo Abandono A las matemáticas Materia Que cursaba En el liceo Luis Legrand Y para la que Tenía aptitudes Seguía Los cursos De las clases Preparatorias Y se embarca Abandona Esto Y se embarca En la carrera Literaria Con sus hermanos Abel Y Eugène Funda En 1819 Una revista Les conservateurs Literaires Que ya Atrae La atención Sobre su talento En 1821 Fallece Prematuramente Su madre Y aparecen Sus primeros Poemarios Odas Y poesías Diversas Que aparecen En 1822 En 1822 Vamos a los 20 años Está bien Uno escribe Para la madre Porque digo Como la madre Era una gran lectora Yo podía pensar Y decir Bueno voy a escribir Para que mi madre ¿Cuál es? Claro Acá dice el relator Autodidacta Pero en realidad Su madre Y la orí Le formaron Digamos En la literatura Claro Que quiere decir Autodidacta Que se entiende Que no fuera escuela Que en la escuela No le enseñaron Que estaban en seminario De noble Que estaban en Colegios Cuidados De ella Vamos a leer Algunos poemas Uno que dice Yo tengo Uno que dice Uno Sí ¿Está bien? Sí Uno, dos y tres Los fui poniendo Por orden Entonces Uno En el huerto Por cerezas Garrafales Íbamos juntos Al huerto Con sus brazos De alabastro Escalaba los cerezos Y montábase En las ramas Que se doblaban Al peso Yo subía Detrás de ella Y mis ojos Indiscretos Su blanca Pierna Seguían Y ella Cantando Y riendo Les decía Con sus ojos A los míos Estad quietos Luego Hacia mí Se inclinaba En los dientes Ya trayendo Suspendido O suspendida Una cereza Y yo Mi boca de fuego Sobre su boca Posaba Y ella Siempre sonriendo Me dejaba La cereza Y se llevaba Mi beso Que bonita Ha gustado ¿Eh? La cereza Es un cuello Total El dos El hombre Y la mujer Teníamos que ver Cambiado ¿No? Me parece El hombre Es la más elevada De las criaturas La mujer Es la más sublime De los ideales El hombre Es el cerebro La mujer El corazón El cerebro Fabrica luz El corazón El amor La luz fecunda El amor Resucita El hombre Es fuerte Por la razón La mujer Invencible Por las lágrimas La razón Convence Las lágrimas Conmueven El hombre Es capaz De todos los heroísmos La mujer De todos los martirios El heroísmo Ennoblece El martirio Sublima El hombre Es código La mujer Evangelio El código Corrige El evangelio Perfecciona El hombre Es un templo La mujer El sagrario Ante el templo Nos descubrimos Ante el sagrario Nos arrodillamos El hombre Piensa La mujer Sueña Pensar Es tener En el cráneo Una larva Soñar Es tener En la frente Una uriola El hombre Es un océano La mujer Es un lago El océano Tiene la perla Que adorna El lago La poesía Que deslumbra El hombre Es el águila Que vuela La mujer El ruiseñor Que canta Volar Es dominar El espacio Cantar Es conquistar El alma En fin El hombre Está colocado Donde termina La tierra La mujer Donde comienza El cielo El cielo Bueno Por lo menos Hay una mujer Sí La mujer Que además La presenta Como imprescindible Que le puede Tener unas características Particulares Pero es imprescindible Para él ¿No? Sí El tres Lice Yo tenía doce años Dieciséis ella al menos Alguien que era mayor Cuando yo era pequeño Al caer la tarde Para hablarle a mis anchas Esperaba el momento En que se iba su madre Luego Con una silla Me acercaba a su silla Al caer de la tarde Para hablarle a mis anchas Cuánta flor La de aquellas primaveras Marchitas Cuánta hoguera Sin fuego Cuánta tumba cerrada ¿Quién se acuerda De aquellos corazones De antaño? ¿Quién se acuerda De rosas florecidas Ayer? Yo sé Que ella me amaba Yo la amaba También Fuimos dos niños puros Dos perfumes Dos luces Ángel Hada Y princesa La hizo Dios Dado que era Ya persona mayor Yo le hacía preguntas De manera incesante Por el solo placer De decirle ¿Por qué? Y recuerdo Que a veces Temerosa Evitaba mi mirada Pletórica De mis sueños Y entonces Se quedaba abstraída Yo quería lucir Mi saber infantil La pelota Mis juegos Y mis ángeles Trompos Me sentía orgulloso De aprender mi latín Le enseñaba Mi Fedro Mi Virgilio La vida Era un reto Imposible Que algo Me hiciera daño Puesto Puesto que era Mi padre general Presumía Las mujeres También necesitan Leer En la iglesia En latín Deletreando Y soñando Y yo le traducía Algún que otro Versículo Inclinándome así Sobre su libro Abierto El domingo El domingo En las vísperas Desplegar su ala blanca Sobre nuestras cabezas Yo veía a los ángeles De mis siempre decía Todavía es un niño Yo solía llamarla Mademoiselle Lise Y a menudo En la iglesia Ante un salmo difícil Me inclinaba feliz Sobre su libro abierto Y hasta un día Dios mío Tú lo viste Mis labios Hechos fuego Rozaron Sus mejillas En flor Juveniles Amores Que duraron Tan poco Sois el alba De nuestro corazón Hechizad Aquel niño Que fuimos Con un éxtasis único Y al caer De la tarde Cuando llega El dolor Consolad Nuestras almas Deslumbradas Aún Juveniles Amores Que duraron Tan poco ¡Bravo Cruz! ¡Bravo! Llegué Estaba esperando El aplauso Para poder El patro ¿Lo viste? ¿Seguimos viendo? No Sí, por favor Bueno Este libro Odas Y poesías Diversas De 1822 Tiene Es decir Cuando él contaba Veinte años Tiene una tirada De 1500 ejemplares Que se agota En cuatro meses El rey Luis XVIII Que posee Un ejemplar Le otorga Una pensión Anual De mil francos Con lo que Le permite Hacer planes De matrimonio Con su amiga Adèle Foucher A quien había conocido Con apenas Siete años En París Contrajeron Matrimonio El 12 de octubre De 1822 Con Adèle Un año menor Que él Tuvieron Cinco hijos Tenía veinte años Tenía veinte años Tenía veinte años Leopold El primero Que muere A los tres meses De nacer Leopoldín Que nace Dos años No Un año y medio Más tarde Charles Que nace En el 26 François Víctor Que nace En el 28 Y Adèle Que nace En 1830 La única Adèle Es la única Que sobrevivirá A su padre Pero Cuyo estado mental Que decaerá Muy pronto Le conllevará Muchos años De ingreso En centros De salud Se dice Que este Matrimonio Llevó A su hermano Huyen Que pretendía También A esa misma Dama A la locura El primer Brote esquizofrénico Comenzó La noche De bodas Y tuvo Como consecuencia Su reclusión Dos años Después Hasta su muerte En 1837 Pero de quien De un De un De un De un Se volvió loco Porque No pudo Casarse Con Adèle Eso es lo que se dice Claro La misma noche De bodas Enloqueció Y no recuperó Más La salud Bueno a veces pasa En ese 1822 Comenzó La redacción De Han De Islandia Publicado En el 23 Que recibió Una tibia Acogida Una bien Argumentada Crítica De Charles Nodier Es el motivo De un encuentro Entre ambos Escritores Y del nacimiento De su amistad Y participa Con él En las reuniones Del cenáculo De la biblioteca Del arsenal Parte de la biblioteca Nacional de Francia Cuna Del romanticismo Esta amistad Dura Hasta 1827 1830 Cuando Nodier Comienza a ser Muy crítico Con las obras De Hugo Y esto es Porque pensaba Distinto Acerca de De lo que Hugo expresa En el manifiesto Romántico Él se convierte En cabeza Visible Y guía Del grupo Del romanticismo Liberal No exento De enemigos Y envidiosos Novedoso Ambicioso Y atrevido Que aplaudirá Con las mismas Palmas Hernani Y las barricadas En julio De 1930 Durante este periodo Víctor Víctor Se reconcilia Con su padre Que le inspira Los poemas Odas a mi padre Y a Pré La batalla Su padre Después de la Antes de la batalla Después de la batalla Su padre Fallece En 1828 En 1824 Muere Luis XVIII Le sucede Carlos X En 1827 Publica Cromwell Esta obra Monta Un escándalo En el prefacio De este drama Que dedica Su padre Escribe Lo que considera El manifiesto Romántico Hugo Se opone A las convenciones Clásicas En particular A las unidades Aristotélicas De tiempo Y lugar Y establece Los primeros fundamentos De su drama Romántico Adhiere a la teoría De las tres edades De la humanidad Primitiva Antigua Y moderna Ahí están Dice La voz Del hombre Primitivo El lirismo Primigenio Del génesis Los épicos Combates De la antigüedad La era De los dioses Necesarios El legado Homérico Y por fin El cristianismo Tiempo Tiempo Del hombre Moderno Que en perpetuo Tormento Ha de dirimir Las fuerzas Contrarias Que le habitan Y dan sentido Transcendental A su existencia Dice Hugo Como todo el mundo El autor De este libro Daba crédito A la susodicha Biografía Y el nombre De Cromwell Solo despertaba En él La idea sumaria De una Regicida De un Regicida Fanático Y de un Gran capitán Pero estudiando La crónica Y ojeando A la aventura Las memorias Inglesas Del siglo XVII Empezó a notar Que se desarrollaba Ante sus ojos Un Cromwell Enteramente Nuevo Que no era Únicamente El Cromwell Militar Y político De Busset Sino Un ser Complejo Heterogéneo Múltiple Compuestos De elementos Contradictorios Bueno Y malo Lleno De genio Y de pequeñez Una especie De Tiberio Dodén Tirano De Europa Y juguete De su familia Regicida Que humillaba A los embajadores De los reyes Y a que Al que Torturaba Su hija Austero Y sombrío En sus costumbres Pero entreteniéndose Con cuatro bufones Que tenía a su lado Que escribía Malos versos Que era sobrio Sencillo Y frugal Soldado Grosero Y político Sutil Hábil En las Arguscias Teológicas Orador Pesado Difuso Y oscuro Pero que sabía Hablar Al alma A los que Quería seducir Hipócrita Y fanático Visionario Dominado Por fantasmas Desde su niñez Que creían Los astrólogos Y los proscribía Excesivamente Desconfiado Siempre amenazador Siempre amenazador Y rara vez Sanguinario Rígido Observador De las prescripciones Puritanas Brujo Y desdeñoso Con sus familiares Acariciando A los sectarios Que tenía Engañando Sus remordimientos Con sutilezas Grotesco Y sublime En una palabra Siendo uno De esos hombres Cuadrados Por la base Como lo llamaba Napoleón No, me parece interesante Como él Para escribir Una obra Hace un estudio Tan amplio De la personalidad De Quien se va a ocupar En este caso Cromwell Vamos a leer Unos Fragmentos Del manifiesto Romántico O sea El prefacio A Cromwell Víctor Hugo Lo dedica A su padre Debemos partir De un hecho La misma naturaleza De civilización O para emplear Una expresión Más exacta Aunque más extensa La misma sociedad No ha ocupado Siempre el mundo El género humano En conjunto Ha crecido Se ha desarrollado Y ha madurado Como nosotros Desde niño Pasó a ser hombre Y nosotros Presenciamos Ahora Su imponente vejez Antes de la época Que la sociedad Moderna Llama antigua Existió Otra era Que los antiguos Llamaban Fabulosa Y que sería Más exacto Llamar Primitiva He aquí pues Tres edades Sucesivas En la civilización Desde su origen Hasta nuestros días Como la poesía Se superpone Siempre A la sociedad Probaremos A desentrañar Según la forma De ésta Cuál ha debido Ser El carácter De aquella En las tres Grandes Edades Del mundo Los tiempos Primitivos Los tiempos Antiguos Y los tiempos Modernos Claro Él dice Que se expresaban Los antiguos En odas Porque Cantaban A la naturaleza ¿No? Y Luego vino Una poesía Épica Con todas Las guerras Y luego vino La revolución Del cristianismo Que parece Que trajo Al Al mundo literario La La melancolía Ajá El Pensamiento De que Hubo Un Reino Del hombre Que se perdió Con el Cuando El cristianismo Nos arroja Del paraíso Supongo Y que eso También marca Otro tipo De poesía Hay otras Fragmas Haremos la última Observación Para marcar bien El carácter Épico De aquellos Tiempos Que consiste En decir Que la tragedia Antigua Así por los Asuntos Que trata Como por las Formas Que adopta No hace más Que repetir La epopeya Los trágicos Antiguos Se ocupan En detallar A Homero Conciben Conciben Las mismas Fábulas Las mismas Catástrofes Y los mismos Héroes Todos se Abrevan Del río Homérico Siempre Se ocupan De la Ilíada Y de la Odisea Como Aquiles Que arrastra A Héctor La tragedia La tragedia Griega Da vueltas Alrededor De Troya Poco a poco La edad Del epopeya Llega A su fin Así como La sociedad Que ella Representa La poesía Se gasta Afianzándose Sobre sí Misma Roma Se calca Sobre Grecia Y Virgilio Copia A Homero Y para morir Dignamente La poesía Épica Espira De su Último Parto Había sonado Su hora Iba a empezar Una nueva Era Para el mundo Y para la poesía La religión Espiritualista Que suplanta Al paganismo Material y exterior Deslizándose En el corazón De la ciudad Antigua La mata Y en el cadáver De una civilización Decrépita Deposita el germen De la civilización Moderna Esta religión Es completa Porque es verdadera Entre el dogma Y el culto Sella Profundamente La moral El autor Pleitea Por el contrario Por conseguir La libertad Del arte Contra el Depotismo De los sistemas De los códigos Y de las reglas Tiene Tiene por costumbre Seguir a la aventura El asunto Que escoge Por inspiración Y cambiar De molde Cada vez Que cambia De composición Huye Sobre todo Del dogmatismo En las artes No quiera No quiera Dios Que aspire Nunca A ser De esos románticos O clásicos Que escriben Sus obras Según Uno De los dos Sistemas Que se condenan Para siempre A que su talento No tenga más Que una forma Y a no seguir Otras leyes Que las de su organización Y las de su naturaleza La obra artificial De semejantes hombres Por mucho talento Que tengan No existe Para el arte Es una teoría Pero no Una poesía Digámoslo En voz alta Ha llegado El tiempo En que la libertad Como la luz Penetrando Por todas partes Penetra también En las regiones Del pensamiento Es preciso Inutilizar Por inservibles Las teorías Las poéticas Y los sistemas Hagamos caer La antigua Capa De yeso Que ensucia La fachada Del arte No debe haber Ya Ni reglas Ni modelos O mejor dicho No deben seguirse Más que las reglas Generales De la naturaleza Que se ciernen Sobre el arte Y las leyes Especiales Que cada composición Necesita Según Las condiciones Propias De cada asunto Claro Se metía con todo Atacaba ahí A todo Entonces claro Que los otros Se entiende Que estaban diciendo Sobre todo Sobre todo lo que Aristóteles Las leyes Aristotélicas Del teatro Que era Tiempo Lugar Y acción Digamos Él dice Que las dos primeras Que exigían Que durara Que solo pasara La escena En un día ¿No? La cuestión Del tiempo El lugar También Que debía ser Para no tener escenografía Era un solo escenario ¿No? Y que solo Importa la unidad De acción Es decir El tema Que se trate el tema ¿No? Y se desarrolle En el tiempo Que sea necesario Y con todos los cambios De escenografía Que se necesiten Por eso también Es difícil Poner su teatro En aquel tiempo ¿No? Porque son muchos personajes Y muchos cambios De escenografía Bueno En los tres años Siguientes Al manifiesto romántico Hugo Se asegurará La dirección De este movimiento En Francia Y la supremacía En todos los géneros literarios En la lírica Con la excepción Con la edición definitiva De odas y baladas Y sobre todo Con las orientales En teatro Con el drama romántico Es decir Perdón Después de este De Cromwell Aparece entonces Y de odas y baladas Aparecen Las orientales En poesía Y en teatro Con el drama romántico Hernani Seguido de Marion De Lorne En narrativa Con la novela histórica Nuestra señora De París En marzo De 1831 De odas y baladas Vuelve a Reiterarse Sobre lo que decía En el prefacio Los siglos Uno tras otro Gigantescos hermanos Diferentes por su suerte Semejante en sus deseos Encuentran un fin parecido Por caminos contrarios Enernani Describe la tragedia Del bandido Aragonés Con Doña Sol Con sus elementos Góticos Y su énfasis En el amor Natural No participa De la concepción Aristocrática Del arte Ni de un Individualismo Desdeñoso Del vulgo Por el contrario Recibe su iniciación De las barricadas Que hubo presiente Del pueblo Del pueblo Que acaba de descubrir Y que integrará En nuestra señora De París Será combativo Atento a las masas Que pronto defenderá Inquieto por el hombre Y la historia De las naciones Inquisidor De lo humano Y de lo divino Portavoz De la esperanza Y paladín De la desmesura Pero al mismo tiempo No dejará nunca De tropezar Con sus propias Limitaciones De reconocer Sus fallos Y llorar Por sus pecados Qué humano, ¿no? Sí Bueno Él y su mujer Reciben a menudo Y traban amistad Con el crítico Con el poeta Lamartín Con el maestro De la novela corta Merimé Con el poeta Musée Y con el pintor De la crua Su esposa Adele Bueno, acá no nombran A Balzac Pero también Era amigo De Balzac Pero tú dijiste Pero que era Contemporáneo O era más joven Era de la misma edad ¿No? De Balzac ¿Cómo era? Era de la misma edad Más o menos Creo que era Dos años mayor Balzac Y que Hugo Lo visitó Cuando él estaba moribundo Cuando Balzac Muere a los 51 años Y que también Escribió Unas palabras Para En el Para Para decir En el entierro De Balzac Para despedirse Le tenía mucha admiración Es que era otro monstruo Y Balzac También hablaba Muy bien De Víctor Bueno Claro Cuando eran Grandes trabajadores Digamos que la envidia Era bastante Baja ¿No? Porque el otro También Corraba Era Claro Con Baudelaire También Digamos Y Baudelaire También Habla Después Se cita Una frase Aquí Bueno Entre 1826 1837 La familia Pasa Temporadas Con frecuencia En el Chateau De Roche En Viever Viever No sé Propiedad De Luis François Bertin Director Del periódico Journal El director En el periódico Tenía un castillo En el periódico Durante Estas Estancias Hugo Se encuentra Con personajes Como el Compositor Verdiot El Procista Chatea Chateaubriand Y los pianistas Y compositores Liss Y Giacomo Meyerberg Y escribe Colecciones De poesía Entre las que Se encuentra Las hojas De otoño Que es todo Un siglo Así muy Próspero ¿No? Sí Todo esto Que nombra Son mundialmente Conocidos Sí De Liss Particularmente Fue muy amigo Todo en grupo ¿No? También dice De la generación Y también Escribe El último día De un condenado A muerte Que aparece En 1834 También Y es seguida Por Claude Que es Que son Dos novelas Cortas Donde Hugo Muestra Su rechazo Hacia la pena De muerte ¿Se le da algún Nombre a esta Generación De escritores? Son románticos Romanticismo Sí Pero bueno Influye Digamos Que Hasta Hasta En los surrealistas Vamos a Leer La página Cinco El sostén De los imperios Supuesto El mundo Existe Preciso Es tolerarlo Sepamos Apreciar Sin cólera A los seres Este hombre Es el burgués Del siglo En que vivimos Que vendía En otros tiempos Pastillas De jabón Ahora es rico Y posee Prados Bosques Viñedos Detesta Al populacho Y no aprecia A los nobles Siendo hijo De un portero Encuentra En este tiempo Inútil Que alguien Sea De los Montmorency Montmorency Es severo Virtuoso Y forma parte Teniendo buena alfombra Cuando llega diciembre Del partido del orden Y de la gente honrada Detesta a los que aman Y a los inteligentes Un poco da limosna Otro dinero a rédito Y del progreso santo De la libertad pura Del derecho del pueblo Dice No quiero verlos Tiene ese sano juicio Del tosco Sancho Panza Que dejaría Cervantes Morir de caridad Él admira Voló Sofalda A las criadas Y grita Tras haber Sobado A genetón De la inmoralidad De leer folletines A la misa Que acude Sin faltar Los domingos Sobre una fea Peana Lleva a Jesús Lleva a un Jesús Dorado El Belén El Calvario El Dieila No es que crea Entendámonos En estas necedades Nos dice Al acudir Su pedestal Levanta Ya que creerá La chusma Al verle A él creer Ya que hay que Entontecer Estas gentes hambrientas Ya que un buen Dios Cualquiera Al cabo Es necesario Tras lo cual Colocaos Dice el sacristán Y entra Y en el banco De fábrica Deposita su vientre Tranquilo Al comprobar Que en su devoción Tiene al pueblo Bien atado Y a Dios Bajo sus órdenes Qué bueno Qué manera de escribir El pequeño burgués Ahí La burguesía La descripción De la burguesía Qué fuerte Alemán dice Que de dónde viene La burguesía Que era Que vendía jabones Que ahora es rico Y tiene pradas Y viñedos Y de todo Y detesta al populacho Claro Y no aprecia los nombres Aunque su padre Era portero ¿No? Es del libro De los cuatro vientos Del espíritu El libro satírico El siguiente es Conciencia Conciencia Airada tempestad Se desataba Cuando De toscas pieles Revestido Caín con su familia Cabinaba Huyendo a la justicia De Jehová La noche Iba a caer Lenta la marcha Al pie de una montaña Detuvieron Y aquel hombre fatídico Dijeron Sus tres hijos Descansemos ya Duermen lodos Efecto es fraticida Que Alzando sus miradas Hacia el monte Vio En el fondo Del fúnebre horizonte Un ojo fijo en él Se estremeció Caín Y despertando A su familia Del dormir reacio Cual siniestros Fantasmas Del espacio Retornaron a huir Suerte cruel Corrieron Treinta noches Y sus días Y pálido Callado Sin reposo Sin mirar Hacia atrás Y pavoroso Tierra de Asur Pisó Reposemos aquí Denos a Silo Esta región espléndida Del suelo Y Al sentarse La frente elevó al cielo Y allí El ojo encontró Entonces a Jabel Padre de aquellos Que en el desierto Habitan Haz Le dijo Que se arme aquí Una tienda Y el buen hijo Armó tienda común ¿Todavía lo veis? Preguntó Sila La niña De la blonda cabellera La de faz Como el alba Placentera Y Caín respondió Lo veo Aún Jubal entonces Dijo Una barrera De bronce De bronce Construiré Tras de su muro Padife Estás de la visión Seguro Ten confianza En mí Y una muralla Se elevó A altanera Y el ojo Estaba allí Tu Balcaín Al fabricar Se puso Una ciudad Gigante De la tierra Y En tanto Sus hermanos Daban guerra A la tribu De Sed Y a los De Nos Poblando De tinieblas La campiña La sombra De las torres Se extendía Y en la puerta La grabó Su altanería Prohíbo Entrar a Dios Un castillo De piedra Cuyo muro A la altitud De una montaña Asciende De la ciudad En medio Se desprende Y allí Caín entró Sila Llega hasta él Y palpitante Padre Le dice Aún no ha desaparecido Y el anciano Aterrado Y conmovido Le responde No No De hoy Más quiero Habitar bajo la tierra Como en su tumba El muerto Y presurosa Su familia Cabole Una ancha fosa Y a ella Descendió Al fin Más Debajo De esa bóveda Sombría Debajo De esa tumba Inhabitable El ojo Estaba fiero Inesorable Y miraba Acaí Que uno No se puede Escapar De sí mismo De su Super yo Bueno En 1830 Es el año De estreno De Hernani Obra que fue motivo De una larga serie De conflictos Y enfrentamientos En torno A la estética Teatral Entre los clásicos Partidarios De una jerarquización Estricta De los géneros Teatrales Y los modernos La nueva generación De románticos Que encabezados Que encabezados Por Teofil Gautier Aspiraban A una revolución Del arte dramático Y se agrupaban En torno A Víctor Hugo El triunfo De la revolución De 1830 Facilitará Las cosas Estos conflictos Pasaron A la historia De la literatura Bajo el nombre De la batalla De Hernani Marion de Lorne Otra de las obras Prohibida Inicialmente En 1829 Se estrenó En el 31 En el teatro De la Porte Saint Martin Y el rey Se divierte En 1832 En el teatro Francés Pieza que fue Prohibida Inmediatamente Después de su Estreno Lo que servirá A Hugo Para indicar En el prefacio De su Edición original De 1832 Lo siguiente La aparición De este drama En el teatro Dio motivo A un acto Ministerial Inaudito Al día Siguiente De su estreno Se remitió Al autor Jules Linde La Salle Director De escena Del teatro Francés El siguiente Oficio Cuyo Original Conserva En este Momento Que son Las diez Y media Acabo De recibir La orden De suspender Las representaciones Del rey Se divierte Que me comunica H. Taylor En nombre Del ministro Hoy 23 de noviembre En 1930 La revolución Destrona A Carlos X Y da paso A la monarquía Constitucional De Luis Felipe De Orleans En 1833 Hugo Conoce a la actriz Juliette Druet Que se convierte En su amante Y a ella Quedará Amorosamente Vinculado Hasta su muerte Druet Lo salvará Del encarcelamiento Durante el golpe De estado De Napoleón III Y ella Consigue Además Poner a salvo Un baúl Que contiene Todos sus escritos Hugo Escribirá Para ella Numerosos poemas Ambos Pasan juntos El aniversario De su encuentro Y completan Año tras año Un cuaderno común Que titulan Cariñosamente El libro Del aniversario Además de Juliette Hugo contó Con numerosas amantes Luego En 1833 Escribe Publica Lucrecia Borgia Y María Tudor Que se estrenan En el teatro De la Porza En Martín Y También Ángelo Tirano De Padua En el teatro Francés En 1835 Ante la falta De escenarios Para representar Los nuevos dramas Cuya puesta En escena Es compleja Y costosa Por la cantidad De escenografía Y tramoya Que exige La ruptura De las unidades Hugo decide Junto con Alejandro Dumas También Hijo De un general Napoleónico Crear Una sala Dedicada Al arte romántico Atenoyoli Recibe Por orden Ministerial El privilegio Que autoriza La creación Del teatro De la Renaissance En 1836 Donde se representará En el 38 Rui Blas En 1838 Muere su hermano Eugène Internado En el asilo Psiquiátrico De Charenton Desde 1825 Hugo Hugo Accede A la Academia Francesa En 1841 Después de Tres tentativas Que resultaron Infructuosas Esencialmente A causa De un grupo De académicos Entre los que Se encontraba El escritor Costumbrista Etienne De Chuy Que se oponía Al romanticismo Y lo combatía Ferozmente En 1842 Escribe El Rhin Diario Diario De viaje Correspondencia Y leyendas Germánicas Para Hugo En 1843 Fue un año Funesto En marzo Se estrenó Los Burgraves Obra Que no recibe El éxito Esperado Durante La creación De todas Sus obras Hugo Se enfrenta Con todo tipo De dificultades Materiales Y humanas Como teatros Poco propicios A los espectáculos De envergadura O reticencias De los actores Franceses Ante la audacia De sus dramas Y sus piezas Reciben silbidos A menudo Por parte De un público Poco sensible Al drama romántico Aunque también Reciben Por parte De sus admiradores Vigorosos aplausos Perdón Voy a tomar Un poco de agua Siempre Siempre 50% A favor 50% A favor Pero es interesante No había actores Que se querían prestar Para la representación Pero también después Cuando dijiste O antes Cuando dijiste Así Que no encontraba Escenarios Para representar La obra Y que acababas De hacer la lista De su producción Parecía Que producía Tanto Que no Podría haber No Que no había Escenarios Para ello Bueno Este año Nefasto 1843 En septiembre Leopoldín Su hija Mujer mayor Muere Trágicamente El escritor En novelas Ni colecciones De poemas Como una venganza ¿No? Algunos autores No publico nada No se lo doy a nadie No se lo doy a nadie Dicen Dicen que por el disgusto Dice Algunos autores Ven en la muerte De Leopoldín Y el fracaso De los vulgraves Una posible razón De este desafecto Del autor Hacia la creación Literaria Mientras que otros Ven más bien Una posible atracción Hacia la política Actividad Que le ofrecería Otra tribuna A sus actividades Es verdad Que en 1845 Fue nombrado Par de Francia Y en 1848 No es todavía El juribundo Republicano Que llegará a ser Vamos a leer Bus dormido Bus dormido Bus dormido ¿Cómo se pronuncia Fase vos? ¿Cómo se pronuncia Vos no sabés Vos no sabés Vos Vos Con Z Depende Los dos O Vete a saber ¿De dónde saca El nombre ese? El vínico Ah bueno Entonces ¿Qué voy a saber? No sé Vos Se había acostado Rendido de fatiga Todo el día Había trabajado Sus tierras Y luego Preparado su lecho En el lugar de siempre Vos Dormía junto a los Selemines Llenos de trigo Ese anciano Poseía campos De trigo Y de cebada Y aunque rico Era justo No había Lodo en el agua De su molino Ni infierno En el fuego De su fragua Su barba Era plateada Como arroyo De abril Su gavilla No era Avara Ni tenía Odio Cuando veía Pasar alguna Pobre espigadora Dejar caer A propósito Espigas Decía Caminaba Puro Ese hombre Lejos De los senderos Desviados Vestido De cándida Providad Y lino Blanco Y siempre Sus sacos De grano Como fuentes Públicas Del lado De los pobres Se derramaba Vos Era buen amo Y fiel pariente Aunque ahorrador Era generoso Las mujeres Le miraban Más que a un joven Pues el joven Es hermoso Pero el anciano Es grande El anciano Que vuelve Hacia la fuente Primera Entra En los días Eternos Y sale De los días Cambiantes Se ve llama En los ojos De los jóvenes Pero en el ojo Del anciano Se ve luz Así pues Vos En la noche Dormí Entre los suyos Cerca de las asinas Que se hubiesen Tomado por ruinas Los cegadores Acostados Formaban grupos Oscuros Y esto Ocurría En tiempos Muy antiguos Las tribus De Israel Tenían Por jefe Un juez La tierra Donde el hombre Erraba Bajo la tienda Inquieto Por las huellas De los pies Del gigante Que veía Estaba mojada Aún Y blanda Del diluvio Así Así como Dormía Jacob Como dormía Judith Vos Con los ojos Cerrados Yacía Bajo la enramada Entonces Habiéndose Entreabierto La puerta Del cielo Por encima De su cabeza Fue Bajando Un sueño Y ese sueño Era tal Que vos Vio un roble Que salido De su vientre Iba Hasta el cielo Azul Una raza Trepaba Con Una larga Cadena Un rey Cantaba Abajo Arriba Moría un dios Y vos Murmuraba Con la voz Del alma ¿Cómo podría ser Que eso Viniese de mí? La cifra De mis años Ha pasado A los ochentas Y no tengo hijos Y ya no tengo mujer Hace ya mucho Que aquella Con quien dormía Oh señor Dejó mi lecho Por el vuestro Y estamos todavía Tan mezclados El uno al otro Ella se mi viva Se mi muerto yo ¿Nacería de mí Una raza? ¿Cómo creerlo? ¿Cómo podría ser Que tenga hijos? Cuando de joven Se tienen mañanas Triunfantes El día sale de la noche Como de una victoria Pero de viejo Uno tiembla Como el árbol En invierno Viudo estoy Estoy solo Sobre mí Cae la noche E inclino Oh Dios mío Mi alma Hacia la tumba Como un buey sediento Inclina su cabeza Hacia el agua Así hablaba Vos en el sueño Y él está así Volviendo Hacia Dios Sus ojos Arrengados Por el sueño El cedro No siente Una rosa En su base Él no sentía Una mujer A sus pies Mientras dormía Ruth Una moabita Se había recostado A los pies de vos Con el seno desnudo Esperando No se sabe Qué rayo desconocido Cuando viniera Del despertar La súbita luz Vos No sabía Que una mujer Estaba ahí Y Ruth No sabía Lo que Dios Quería de ella Un fresco perfume Salía de los ramos De afro Velas Los vientos De la noche Flotaban Sobre el lagalá La sombra Era nupcial Augusta Y solemne Allí tal vez Oscuramente Los ángeles Volaban A veces Se veía pasar En la noche Algo azul Semejante a un ala La respiración De vos Durmiendo Se mezclaba Con el ruido Sordo De los arroyos Sobre el musgo Era un mes En que la naturaleza Es dulce Y hay lirios En las cimas De las colinas Ruth soñaba Y vos Dormía La hierba Era negra Los encerros Del ganado Palpitaban Vagamente Una inmensa bondad Caía del firmamento Era la hora Tranquila En que los leones Van a beber Todo reposaba En Ur Y en Jerimadet Los astros Se esmaltaban En el cielo Profundo Y sombrío El cuarto Creciente Fino Y claro Entre esas flores De la sombra Brillaba en occidente Y Ruth Se preguntaba Inmóvil Entrabiendo los ojos Bajo sus velos Que Dios Que cegador Del eterno verano Había dejado caer Diligentemente Al irse Esa hoz de oro En los campos De estrellas 1858 1858 Él tenía 56 años Ahí Esa frase La bella No es sabara Esta la toma La cama Y luego Pero que bien escribe Que bien escribe Que ese relato Ahí Que precisión Eso que he reído Ese poema A mí me lo han contado Recordándolo Yo lo había escuchado Como cuento Se titulaba Ruth La espigadora Lo recuerdo del colegio No sé si lo han tomado Yo decía Antes del programa Que había aprendido Mucho del colegio Y que depende Depende de Que el profesor Te haya dado Sí, sí El amor Era una historia Muy buena Y que alumno Uno ha sido También Es que era una historia Muy bonita La recuerdo por eso Y era Ruth La espigadora El pueblo de Moab De Israel Y todo eso Creo que se basa En una historia De la Biblia Educado por su madre Beretona En el espíritu Del monarquismo Paulatinamente Muestra interés Y convencimiento Hacia la democracia Yo crecí Dice Yo también crecí Escribe en el poema Escrit en 1846 En respuesta A un reproche De un amigo De su madre Según Pascal Melca Hugo Tiene la voluntad De conquistar El régimen Para tener Influencia Y poder así Llevar a cabo Sus ideas Se hace entonces Confidente De Luis Felipe I En 1844 Y posteriormente Parte Francia En 1845 Su primer discurso Realizado en el 46 Es para defender La suerte De Polonia Descuartizada Entre varios Países Y en 1847 Defiende El derecho De regreso De los desterrados Como Jerón Napoleón Bonaparte También También defiende La ley Falou Sobre enseñanza Privada Que lo enemista Con la iglesia Al inicio De la revolución Francesa De 1848 Se instala La segunda República Él Es nombrado Alcalde Del octavo Distrito De París Y posteriormente Diputado Con escaño Entre los Conservadores Durante Los motines Obreros De junio De 1848 Hugo Participará Personalmente En la matanza Comandando Tropas Frente a las barricadas En el distrito Parisino Para el que Fue nombrado Alcalde Más tarde Desaprobará La sangrienta Represión Desarrollada Tras la revuelta En agosto De 1848 Funda El periódico Le Veneman Apoya La candidatura De Carlos Luis Napoleón Bonaparte Elegido Presidente De la República En diciembre De 1848 Parece que Víctor Hugo No hay El presidente De la República ¿Cómo? Elegido Como lo cuenta Ella Parece que Es Ah Que lo hubiera Elegido Él Claro No Que tú Lo has elegido Como presidente De Víctor Hugo Ay, 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 ya No, pero era Es la calle Pero Y ese acontecimiento Hay de esa represión Del 48 Es algún acontecimiento Que tiene que ocurrir También en los miserables ¿No? ¿No es algo que va a relatar También en los miserables? Puede ser Puede ser No lo sé No lo sé No te lo puedo decir Sí, pero es durante La revuelta O sea Pero después Tuvo que haber Otras revueltas ¿No? Porque después Está la comuna ¿No? Porque él Claro Sí Entonces Esto es en el 48 En diciembre A fines del 48 Y tras la disolución De la Asamblea Nacional En 1849 Es elegido Para la Asamblea Legislativa Y pronuncia Su discurso Sobre la miseria Rompe Con Luis Napoleón Bonaparte Por su apoyo Al envío De una expedición Francesa Contra la República Romana Instaurada En 1849 Que termina Con el restablecimiento Del Papa En sus funciones Y progresiva Se enfrenta Contra sus antiguos Amigos políticos Y reprueba Su política Reaccionaria La de Luis Napoleón Bonaparte Cuando se produce El golpe de estado De Luis Napoleón El 2 de diciembre De 1851 Hugo Intenta huir Pero es retenido Sin embargo Un comisario francés Se niega A detenerlo Diciéndole Señor Hugo No le arresto Porque solamente Detengo A la gente Peligrosa Este mismo año Sus hijos Charles y Francois Víctor Son condenados Son condenados Por haber publicado Artículos Contra la pena De muerte Hugo Se exilia Voluntariamente En Bruselas Y condena Con fuerza El golpe de estado Sus razones Morales Y hace autor Napoleón III En un panfleto Publicado En 1852 Napoleón El pequeño Así Como en la historia De un crimen Escrito al día siguiente Del golpe de estado Y publicado 25 años Más tarde Creo que El golpe de estado Fue un golpe de estado En primera Porque además El tipo Se presentó Como republicano Que iba a trabajar Para la república Y no sé qué Claro Y después Pero un golpe de estado Como hoy Digo Que mandando A matar Todos los demócratas Sí Sí Toma Toma el poder Porque No sé A veces me confundo Porque también Napoleón I Engañó también Formaron un triunvirato Y después Pues Él Adujo Que Tenía que gobernar Él Porque era Primero De acuerdo a su Letra del abecedario Y al poco tiempo Se nombró Rey Este era Sobrino De Napoleón I Y bueno También hizo Algo parecido Sí Pero mandó Ahí A la cárcel A un montón Toda la gente Digo Una represión Una represión Terrible Ahí De todo lo que Estaban en contra Y que además Los conocía Porque los había Hecho a la trampa Como él sabía Se engañó Se engañó Total Entonces claro Pero se ve que Que bien Entonces publica Napoleón el pequeño Y así Como en historia De un crimen Escrito al día siguiente Del golpe de estado Ves el día siguiente Un escritor Escritor Un escritor Estaba denunciándolo todo Iba con el cuaderno encima Todo el tiempo Claro Se tapa toda la cara En la cámara Vale Gracias Napoleón lo querría matar Claro Bueno Esta obra Por supuesto Estuvo prohibida Y En el exilio Pero claro Como se exilió En un país francófono Seguramente se publicó Se distribuyó La información Y pudo circular ¿Dónde se exilió? Porque ahí está La pérdida En el exilio El doloroso recuerdo De su hija Leopoldín Así como su curiosidad Le impulsan A iniciar experiencias Relacionadas Con el espiritismo Y consignadas En las mesas giratorias De Jersey Editado por Simon En 1923 Esta experiencia Se interrumpe Porque uno de los miembros Enloquece En una de las sesiones Al publicarse Napoleón el Pequeño Por orden Del gobierno belga Se vio obligado A salir del país Y se traslada A la dependencia Británica De Jersey Expulsado de Jersey En el 55 Por una carta Que escribe A la reina Isabel De Inglaterra Para protestar En contra De la ejecución De un condenado a muerte Se instala entonces En Joteville House De Jersey Hugo forma parte Hugo forma parte De un grupo De proscriptos Que se niegan A volver a Francia Tras el decreto De amnistía Que permite El regreso De todos los expulsados Tras el golpe De diciembre Víctor Hugo Manifiesta Y si queda allí Solo uno Seré yo En estos años difíciles Son muy fecundos Desde el punto De vista literario Publica Los castigos En 1853 Obra en verso Que tiene En su punto de mira El segundo imperio Las contemplaciones Poesía Publicado en 1856 La leyenda De los siglos En 1859 De esto Hemos leído Ya Vos Y Y hay otro Poema largo La leyenda De los siglos Eso No porque lo nombran Historiador Eso es lo más importante Claro Porque retoma Ahí todo Lo de Adán Y Eva Y Caín Todo Vuelve a escribir Toda la historia Reescribe Claro Escribe La leyenda De los siglos La llama Donde hay ese Ese poema Que a mí me encanta Que no está traducido Que es la Epopeya del gusano Que el gusano Le escribe al poeta Diciendo Mira Yo te gano Y después Le contesta El poeta Al gusano ¿No has traducido Al castellano? No No lo encontré Por lo menos Yo no lo encontré Y es Además son Treinta páginas Ojo El tipo Va más tacaño Sí Es que escribe muchísimo Mucho Es muy largo Y Con una grima Lo dice Con mucha precisión ¿No? Hay Hay poemas Que parecen Escenografías O O Pinturas Cuadros ¿No? Tiene también Un poema Durero Que es bonito Pero bueno Me pareció Traer mucho Claro Que dice Seleccionado Entonces En 1859 Aparece La leyenda De los siglos Y también Una de sus obras Más significativas La novela Los miserables En el 62 La publica Rinde homenaje Al pueblo Al pueblo De Wensei En su novela Los trabajadores Del mar En 1866 Dicen que Los miserables Fue estudiado Por los políticos Por los economistas Que trata Todos los temas Y hace una descripción De la vida De la época Y se mete Y se mete En todos Los temas Porque después Sacan ahí A la historia De Jean Valjean ¿No? Como el héroe Ahí de la novela Es una maravilla Además ¿No? Todo ese tipo Cómo se va transformando Se sabe más De la historia De ese periodo De la historia A través de los miserables Que es otra cosa Por eso Llegó hasta Nostradia Que lo estábamos comentando Antes Que está en forma de música ¿No? Y que lo conoce La nueva generación Desde hoy en día Lo conoce Y fíjate Cuando fue escrita Claro Y qué bonita manera De conocer la historia Sí La verdadera historia De los cuerpos Claro Y después Son esas obras También Donde los protagonistas ¿No? Que hay varios protagonistas Ahí en los miserables Que son personajes Que parece que Existían Es como el Don Quijote Oleta Son verdadero Claro Que Colette Cosette Cosette ¿No? Cosette Bueno También otro libro Que habla de Napoleón Es Los castigos Aquí hay Sí La expiación Cuatro Oh sucesos saciagos Emprendiste la huida Cayó el emperador Sobre el imperio En ruinas Napoleón Se fue a dormir Bajo el sauce Desde uno Al otro polo De repente Los pueblos Olvidando al tirano Al héroe Han descubierto Poetas Señalando A reyes Asesinos Absortos Consolaron Al glorioso Caído A la columna Viuda Devolvieron La estatua Al azar La mirada En pie Se divisaba Dominaba París Desde arriba Serena Austerlitz Jamás así Jamás así Brilló nada En su tumba Quieto Oía La tierra Que de él Hablaba La tierra Dice El triunfo Le siguió A todo lugar Oscura historia No viste No viste No viste más Prodigioso Mortal Gloria Al maestro Que duerme Gloria A este hombre Valiente Ha franqueado Soberbio El graderío Celeste Encarnizado Enviaba Moscú O Madrid Apresando A luchar Contra el destino Sueños Que había Forjado Hombre De pasos gigantes Vuelve A entrar El liza Siempre Proponiendo Algún capricho A Dios Que no lo consiente No era pena Ser humano Clamaba Grave Y radiante La vista Fijada En Roma Soy yo Ahora El gobernante Héroe Y símbolo Quería Papa Rey Volcán Y faro Capitolio Hacer el Louvre Y a San Clut Un Vaticano Es honor Ser mi teniente César Diría a Pompeyo Lucir su espada Venían Entre nubes Y entre truenos Quiso en el frenesí De sus vastas ambiciones Que entre aquellas fantasías Se inclinaran Las naciones Mezclar Culturas Y lenguas Como en hondo Recipiente París sembrar En el mundo Que el mundo En París Cupiere Como Ciro En Babilonia Quiso con su vasta mano Del mundo Hacer Un solo trono Y unir Al género humano Y construir Pese a todo En su nombre Imperio tal Que celos De Napoleón Sintiera En lo alto Jehová Si Ahí parece que Hablara también De que Algo parecido Apareció en Roma Como si Napoleón Copiara Esa idea de imperialismo Romano Si Si que lo interpreta El César Que ambición Bueno Recibe algunas visitas Del continente Aquí en el exilio Como la de Judith Gautier O la de Goucher De Pertés En 1860 Este último Lo describe Como un republicano Gentil hombre Muy bien establecido Viviendo como Padre de familia Querido por sus vecinos Y considerado Por los habitantes Como dijimos Anteriormente Cuando Napoleón Tercero Firmó el decreto De 1859 De amnistía General De los presos Políticos Hugo Se había negado A sacar provecho De esta gracia Del usurpador Cuando vuelva La libertad Volveré Dijo Y tampoco Lo hace En la de 1869 Finalmente Regresa a Francia En septiembre De 1870 Después De la derrota Del ejército Francés En la batalla De Sedan Y recibe Una acogida Triunfal Por parte De los parisinos Participa Activamente En la defensa De París Durante el sitio De París En 1870 Es elegido Por la Asamblea Nacional Ocupando Un escaño Por Burdeos El 8 De febrero Del 71 Pero dimite El mes Siguiente Como protesta Contra la Invalidación De Garibaldi En marzo De 1871 Se encontraba En Bruselas Para arreglar La sucesión De su hijo Charles Cuando estalla La insurrección De la comuna Asiste A la rebelión Y a su represión Desde Bélgica Y la desaprueba Tan vivamente Que es expulsado Del país Encuentra refugio Durante tres meses Y medio En el Gran Ducado Del 1 De septiembre Al 23 De septiembre Permanece Sucesivamente En Luxemburgo De Vanden Dos meses Y medio En Diekirch Y en Mondorf Levein Donde se somete A una cura De Termal Claro Porque este No se informó Ni nada No A pesar de Toda la Escritura Mira que Testaron Voltearlo Pero Que fuerte Porque de repente Va a ser una cura Pero para quedar Acá en masajito Y todo silencio La cura termal Finaliza allí La cohesión De poemas El año terrible Que relata Justamente Estas Reciertas En París Regresa A Francia A finales De 1871 Lo solicitan Varios comités Republicanos Y acepta Presentarse Candidato Para la elección Complementaria Del 7 De enero Del 72 Visto Como radical Debido A su voluntad De amnistiar A los comuneros Es golpeado Por el republicano Moderado Joseph Batrin Y en el mismo Año Hugo Se traslada De nuevo Entonces A Guernesey Donde escribe La novela 93 A ver Vamos a leer Del arte De ser abuelo Víctor 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 Sí Yo soy En este tiempo De iras Y furores Veluario Y he luchado Contra emperadores Combatía A la gente Inmunda De Sodomas Millones De hombres Y millones De olas Contra mí Rugieron Sin lograr Que cediera Vino El abismo Entero Me atacó Con gran Fuerza He librado Batallas Contra olas Espumosas Y bajo El peso Enorme De tormentas Y sombras No incliné La cabeza Firme Como una roca No soy De los Que asusta El cielo Cuando llora Que a explorar No se atreven La estigia Y el averno Y que a la entrada Tiemblan De algún Sombrío Hueco Cuando nos Disparaban De lo alto Los tiranos Sus truenos Que llevaban Los crímenes Por rayos A esas Gentes Siniestras Negros Versos Lancé A reyes Y ministros A todos Arrastré También A falsos Dioses Y a principios Falsos Junto Todos Los tronos Y todos Los cadalsos Error Espada Infame También Sublime Cetro Al abismo Arrastré Unido Todo ello Delante De los Césares Príncipes Y gigantes Del poder Del poder Que se alzan Sobre esas Unidades Ante aquellos Que todos Adoran O execran Ante quien De Júpiter Aparenta La fuerza Pasé Pasé Cuarenta Años Soberbio E invicto Y heme aquí Rendido Delante De un Niño Y con lo que ha sido Dice que en el 73 Reside en París Y se consagra A la educación De sus dos nietos George Y Sean Bueno Que eran nietos De qué hijos No lo sé Ajá Porque Leopoldín No era Adel tampoco Es decir De los muchachos ¿No? De algunos de los muchachos Adel ¿Por qué no? Porque Adel Se fue ¿Te acordás De esa historia? Se fue A buscar Un hombre Donde ella decía Que ese hombre Estaba enamorado De ella Pero lo único Es que él No lo sabía Durante diez años Era un militar Y lo siguió ¿No? Se fue De lugar en lugar Ahí Y al final Lo descubrió Que estaba enamorado De él No En un centro De salud Fue internada Fue internada Porque llamaron Al padre Que el padre Tuvo que venir Y no sé qué O mandaba dinero Porque la tenía Que mantener Porque ella tenía Esa seguridad Entonces No había quien La podía mover De ahí Pero qué bonito Que un señor Tan grande Le diera tiempo Hasta de ocuparse De sus nietos Porque generalmente Pueden jóvenes O no tienen tiempo De nada Pero fíjate Todo lo que le dio tiempo A hacer Hasta educar A sus nietos Y disfrutar De ellos Sí Aquí en París Recibe A muchos personajes Políticos Y literarios Como los hermanos Moncourt Locke Roy Clemenceau Gambetta Y otros Claro Hablaba con los políticos Hablaba con todo Con todo el mundo Y con la gente Porque a mí me causó gracia Que en uno de sus diarios También relata Que cuando estuve En Alemania En Luxemburgo ¿No? Se cruzó con un campesino Que le dijo Ah, es Víctor Hugo Y entonces Iba con un caballo Y el caballo Parece que se paró Y hizo Y dice El caballo También le saluda Es francés A mí le conocía Le conocía Porque claro Todo lo que había escrito Aunque estuviese en el exilio Llegaba a Francia ¿No? Porque cuando volvió Fue aclamado por el pueblo Sí Total Y también dice Que a los 80 años ¿No? Le hicieron un cumpleaños Impresionante A los 80 años El pueblo francés Dice que había 600.000 franceses Ahí en la calle Para Bueno Y su entierro Bueno Su entierro Más 4 millones En el 83 Qué bien 81 años Que claro Uno de los campeones Escribiendo tanto No, tú dices No sostenido por su escritura No sostenido por su escritura Ni se enfermó Ni Digo En esa fortaleza No, en el 85 Perdón 83 años Sí, 83 años Ah Almadonado No, digo Montado en su escritura No ha salido la enfermedad Ni una vez ¿No? Y hace dos siglos No Se enfermó al final Pero tú uní Tus cosas del corazón Ah, sí Ah Para morir Pero para morir Claro Pero para morir Digo que Un poco antes Que lo superó Pero después Le va a haber muerto Eso A ver Ahora sí Hablamos después De su muerte Bueno Entonces En el 76 Es elegido Senador Y milita En favor De la amnistía Se opone Al presidente Mac Mahon Cuando éste disuelve La cámara baja En su discurso De apertura Del Congreso Literario Internacional De 1878 Hugo se posiciona Por el respeto De la propiedad literaria Pero también Por el fundamento Del dominio público En junio del 78 Se siente indispuesto Tal vez ha quejado De un accidente cerebrovascular Se traslada a reposar Cuatro meses A Guernesey En su residencia De Jatoville House Atendido Por su secretario Venegolo Richard Lescliffe Este mal estado De salud Pone fin Prácticamente A toda su actividad Como escritor No obstante Continúan apareciendo Regularmente Numerosas elecciones Que recopilan Poemas Que datan De sus años De excepcional inspiración De 1850 A 1870 Como La piedad suprema El asno Los cuatro vientos Del espíritu Y la última serie De la leyenda De los siglos Y otras Contribuyendo A la leyenda Del viejo hombre Inagotable Hasta su muerte Durante este periodo Muchas de sus obras Son representadas De nuevo Como Ruiz Blas Marión de Lor Y María Tudor O el rey se divierte Bueno Vamos a leer Un poema De la leyenda De los siglos Que lo comparten Varias Que es La pobre gente Bueno Tenemos ahí Para todos La pobre gente Es de noche La choza La choza es pobre Aunque segura Sombrío es su interior Mas algo se percibe Que irradia Entre las sombras De su oscuro crepúsculo Redes de pescador Cuelgan de sus paredes Y al fondo Y al fondo en un rincón Una vajía humilde Encima de un arcón Destella vagamente Y una gran cama Adviértese Echada a sus cortinas Cerca Un colchón se extiende Sobre unos viejos bancos Y cinco niños Sueñan en él Como en un nido De almas El hogar Donde unas llamas Velan Alumbra el techo oscuro Y una mujer De hinojos La frente Sobre el lecho Reza Y piensa Agitada Es su madre Está sola Blanco de espuma Afuera Contra el viento Las rocas Las sombras Y la bruma El torvo océano Lanza sus oscuros Sollozos Su hombre Está en el mar Marino desde niño Contra el sinistro azar Libra una gran batalla Llueve o truene Sin falta Ha de salir Él siempre Pues las criaturas Tienen hambre Al atardecer Parte Cuando las aguas Profundas Van subiendo Del dique Los peldaños La mujer Quedó en casa Cosiendo viejas telas Remendando Las redes Cuidando los anzuelos Ante el hogar Velando la sopa De pescado Y a Dios Luego rezando Cuando los niños Duermen Él Solo Combatido del mar Cambiante Siempre Se adentra En sus abismos Y se pierde En la noche Qué esfuerzo Todo es negro Y frío Nada luce En las rompientes Entre las delirantes Olas El buen banco De pesca Y sobre el mar Inmenso El lugar móvil Negro Cambiante Y caprichoso Tan querido A los peces De aletas Plateadas No es más Que un punto Solo Grande Como dos chozas Más De noche En diciembre Con niebla Y aguacero Para encontrar Tal punto Sobre el desierto Inquieto Cómo hay que calcular El viento Y la marea Y combinar Continuo Todas las maniobras Bordeándolo Las olas Como culebras Verdes El mar Tuerce Y se encrespa Sus pliegues Desmedidos Y hace gemir De horror Los pobres Aparejos Sueña Él Con su janín Solo En el mar Helado Y está Y está Llorando Llámalo Y entre ambos Pensamientos Se cruzan En la noche Cual Dos divinos Pájaros Ella reza Y la alondra Con su burlón Grasnido Inoportunale Y entre escollos Derruidos Le aterra El océano Y mil Distintas sombras Su espíritu Atraviesan De mar Y marineros Llevados Por la cólera Furiosa De las olas Y mientras En su caja Cual sangre En las arterias El frío Reloj Late Vertiendo En el misterio El tiempo Gota Gota Invierno Primaveras Las varias Estaciones Y estas palpitaciones Abren para las almas Y a modo de bandada De azores Y palomas Y palomas Por un lado Las cunas Las tumbas Por el otro Ella medita Y sueña Oh Dios Cuanta pobreza Sus hijos Van descalzos En invierno Y verano No comen Pan de trigo Solo pan De cebada Oh Dios El viento Misterioso De sombra Y lluvia Lleno Y su frente En el cierzo Toma Un pobre Marino Tembloroso Y lo estrecha Contra espantosas Rocas Que aparecen De pronto Que horror El hombre Cuyos gritos El mar Sofoca Siéntese De él Y hundirse La barca En que naufraga Y mientras Siente Abrirse La sombra Y el abismo Bajo sus pies Aún sueña Con esa vieja Argolla De hierro De su muelle Bañado por el sol Estas tristes Visiones Su corazón Conturban Negro Como la noche Y ella Tiembla Y solloza Oh La pobre Mujer del pescador Que horrible Es tener Que decirse Todo cuanto Yo tengo Hermano Padre Amante Mis hijos Más queridos El alma De mi alma Están en ese Caos perdidos Mi corazón La carne De mi carne Ser presa De las olas Es serlo De las bestias Pensá El cielo Que el agua Juegue Con sus cabezas Desde el hijo Grumete Al marido patrón Y que el viento Soplando Por sus trompas Horribles Sobre ellos Sobre ellos Desate su larga Y loca Trenza Y tal vez Esta hora Se encuentren En peligro Sin saber Podamos Los que están Ahora haciendo Más para Enfrentarse A ese Bismo Sin fondo A esas Oscuras Cimas Donde no hay Ni una estrella Tienen Solo una Plancha Con un poco De tela Terrible Angustia Corren Todos Sobre las Rocas Las olas Suben Hablan Escrítale Devolverlos No Mas hay ¿Qué es lo que puede Decirse al pensamiento Del mar Siempre sombrío Y siempre Trastornado Janine Janine Está aún más triste Su esposo Está allá Solo En esta Áspera noche Bajo el frío Sudario Sin ayuda Sus hijos Son aún Pequeños Madre Dices Si fueran Grandes Que solo Está Quimeras Mañana Cuando partan Ya acompañado Al padre Dirás Entre sollozos Oh Si aún Pequeños Fueran Cinco Toma ella Su linterna Y su capote Es la hora De ir a ver Si regresa Y si la mar Mejora Si ya es de día Y el mástil Muestra su gallardete Vamos De casa sale La brisa Matutina No sopla aún No hay nada No está esa línea Blanca En el confín En donde se aclaran Las tinieblas Llueve Oh Qué siniestra La lluvia De mañana Parece que el día Tiembla Que está incierto Y dudoso Y que al igual Que un niño Llora al nacer El alba Sale No hay luz Alguna En ninguna ventana De repente A sus ojos Que buscan El camino Con una rara Mezcla De lúgubre Y de humana Una pobre Casucha Decrépita Aparece Sin luz Ni fuego Alguno Su puerta Bate El viento Sobre sus Viejos Muros Hay un Techo Oscilante Y el Cierzo En él Retuerce Repugnantes Rastrojos Sucios Y amarillentos Como un río Revuelto Vaya No me acordaba De esta pobre Viuda Se dice Mi marido La encontró El otro día Enferma Y solitaria Voy a ver Cómo anda Golpea Ella la puerta Escucha No hay respuesta Y Yanin Bajo el viento Del mar Tirita Y tiembla Enferma Y sus hijos Andan tan malnutridos No tiene más que dos Pero está sin marido Golpea otra vez La puerta Eh Vecina Vecina Pero la casa calla Oh Dios Se dice inquieta Cómo duerme Que no oye Ni aún Tras llamar Tanto Pero esta vez La puerta Como si de repente Los objetos Sintieran una piedad Suprema Triste Giró en la sombra Y abrióse Por sí misma Seis Entró Y su linterna Iluminó La negra estancia Muda Al borde De las rugientes Olas Como un sedazo Caía agua Del techo Yacía al fondo Echada A una terrible forma Una mujer Inmóvil Descalza Y boca arriba Con la mirada Oscura Y un espantoso Aspecto Un cadáver Un tiempo Madre jovial Y fuerte El desengranado Aspecto De la miseria Muerta Los despojos Del pobre Tras su tenaz Combate Pender de baja Pender Dejaba a ella Un frío Y yerto brazo Con su mano Con su mano Ya verde En medio De la paja Y brotaba El horror De aquella boca Abierta Por la que El alma Huyendo Siniestra Había lanzado El grito De la muerte Que oye De la eternidad Tanto Que frío Ella Siete Como duermen Los dos En esa pobre Cuna Su aliento Es apacible Y sus frentes Serenas Cual si no hubiera Nada capaz De despertarlos Ni siquiera Las trompas Del juicio Final Pues que Inocente Siendo A juez Ninguno Teme La lluvia Ruge Afuera Cual si fuera Un diluvio Del techo A veces Cae con las rachas Del viento Una gota De lluvia Sobre esa frente Yerta Y corre Por su rostro Lo cual si fuera Una lágrima Las olas suenan Como la campana De alarma La muerta Oye la sombra Con expresión Absorta Pero Janine ¿Qué ha hecho En esa casa De la muerta Bajo su amplia capa ¿Qué es lo que Ella se lleva? ¿Qué es lo que Transporta Al salir de la puerta? ¿Por qué Su pecho late? ¿Por qué Apresura el paso? ¿Por qué así Vacilante Entre las callejuelas Corre sin atreverse A volver la cabeza? ¿Qué es? Pues Lo que ella oculta Con un aire turbado Entre su lecho En sombras ¿Qué puede Haber robado? Cuando ella Entra en su casa Las rocas de la costa Blanqueaban ya Una silla Puso junto a su cama Y se sentó Muy pálida Cual si un remordimiento La batiese Su frente Puso en la cabecera Y por unos instantes Con voz Entrecortada Habló Mientras que lejos Ronca La mar Bramaba Pobre hombre Dios mío ¿Qué va a decir? Ya tiene tantas Preocupaciones ¿Cómo pudo ocurrírseme? Cinco niños Acuestas Y trabajando Tanto No había Bastantes penas Y ahora voy a darle Otra más Oh Es él No Aún no Hice mal Diré Si me golpea Tiene razón Es él Aún no Mejor La puerta tiembla Como si alguien entrara Pero no Pobre hombre Oír que regresa Él ahora ¿Es que va a darme miedo? Luego Janine Quedóse temblando Y pensativa Cada vez más Hundiéndose En una angustia íntima Perdida entre sus cuitas Igual que un abismo Sin escuchar siquiera Los ruidos exteriores Los negros Cormandones Volando gocinjeros Las olas La marea La cólera del viento Ruidosa y clara Abrióse la puerta De repente Dejando un blanco rayo Entrar en la cabaña Y el pescador Alegre Con sus chorreantes redes En el umbral monstruose Y Así es el mar Le dice Janine gritó Eres tú Y fuerte contra el pecho Estrechó a su marido Cual si fuera su amante Y besó su chaqueta Arrebatadamente En tanto que él decía Aquí estoy ya Mujer Y mostraba en su frente Que el fuego Esclarecía Su alma franca Y buena Que Janine iluminaba Me han robado Le dice Que el mar es una selva ¿Qué tiempo ha hecho? Duro Y la pesca Muy mala Pero mira Te abrazo Y ya me siento a gusto No pude pescar nada Y destrocé las redes El diablo Andaba oculto En el viento Que aullaba Qué noche Hubo un momento Que creí Entre el estruendo Que el barco Se volcaba Y se rompió la marra Pero dime ¿Qué has hecho tú Durante este tiempo? Ella sintió En la sombra Un estremecimiento ¿Quién yo? Dios mío Nada Lo que suelo hacer siempre Coser y oír rugir el mar Como un gran trueno Tuve miedo El invierno es duro Mas da igual Luego Temblando Como quien se ha portado mal A propósito Dijo Nuestra vecina Ha muerto Ayer debió morir En fin Ya poco importa Al caer el sol Después que partierais vosotros Dos niños Deja ella Muy pequeños aún Se llama uno Guillén Y la otra Madeleine Él todavía no anda La niña Apenas habla Es buena mujer Vivía en la miseria Cobró él Un grave aspecto Y echando en un rincón Su gorro de forzado Mojado por las horas ¡Diablos! Dijo Rascándose Asorto la cabeza Tenemos cinco niños Con estos Serán siete Ya alguna noche A veces Sin cenar Nos quedamos Los meses de invierno ¿Cómo haremos ahora? Bueno No es culpa mía Es tan solo Asunto de Dios Aún así Es un grave accidente ¿Por qué habría De llevarse A esa pobre mujer? Qué cuestión tan difícil Mucho mayor que un puño Para entender todo esto Hay que tener estudios Criaturas Tan pequeños No pueden trabajar Mujer Vete a buscarles Pues si se han despertado Estarán asustados De estar junto a un cadáver Es su madre ¿No ves? Que llama a nuestra puerta Abrámosla a esos niños Vivirán con los nuestros A todos los sendremos De noche En las rodillas Vivirán como hermanos De nuestros cinco hijos Cuando vea el Señor Que hay que buscar comida Para esos nuevos niños Junto a los que tenemos Para esa pequeñita Y para su hermanito Él hará que cojamos Más abundante pesca Beberé solo agua Y haré doble trabajo He dicho Ve a buscarles Más ¿Qué tienes? ¿Qué pasa? Tú sueles hacer las cosas Más deprisa Mira Aquí están Les dice Abriendo las cortinas Tremenda historia ¿No? Sí ¿Pero te acuerdas La historia De los Los huérfanos De Rabó Que Rabó También cuando empieza También empieza A describir Son niños Un poco más grandes Que están los dos Solos Abandonados Porque son huérfanos Y que también Hace esa descripción Así ¿No? Como la pieza Donde están Abandonados Esa Cruda realidad Cruda Pero viste Ese valiente hombre Ahí Como en serio ¿No? Claro Y ella Ella también Es muy valiente Porque primero Se le pasó por la cabeza Pobre hombre Ya tiene cinco Le traigo dos más Así Claro Que también Así Como que era el hombre Quien daba de comer ¿No? Vamos Perdón Hay que avanzar Hay que avanzar Hay que avanzar Hasta su muerte Hugo fue Una de las figuras Tutelares De la recuperada República Tercera República Así como Una indiscutible Referencia literaria Fallece Fallece el 22 de mayo Las voluntades Antes del traslado Para ofrecerle su último homenaje La comitiva La comitiva hacia el panteón De los más conocidos Histórico de Hugo Al que se consagraron Numerosas y prestigiosas Exposiciones Durante los últimos años En el centenario En el centenario De su muerte En el museo Petit Palais Y The Sins De Víctor Hugo Se hicieron exposiciones ¿No? De pintura En la Sobre todo Pintaba Dibujaba En plumines Eso En la casa En que vivió Bajo la monarquía De Julio En la plaza De los Bojos Pero también Más recientemente En Nueva York Venecia Bruselas O Madrid En su trayectoria Política Y humanista Víctor Hugo También destacó Por ser uno De los pocos hombres De su siglo Que alzaron su voz Contra las injusticias Que sufrían las mujeres Es difícil Lograr La felicidad Del hombre Con el sufrimiento De la mujer Escribió En una carta A León Richard Creador De la Asociación Por los Derechos De las Mujeres En 1869 Y Esta asociación Se posiciona A favor De la lucha Feminista Que desarrollaban Los libres Pensadores De la época Por este compromiso Víctor Hugo Fue nombrado Presidente De honor De la liga Francesa De derechos De las mujeres Fundadas Por Richard Hugo Defendió Con frecuencia La idea De la creación De los Estados Unidos De Europa Así En su discurso De 1849 Durante el congreso De la paz Proclama Llegará un día En que ustedes Francia Ustedes Rusia Ustedes Ustedes Inglaterra Ustedes Alemania Todas ustedes Naciones del continente Sin perder Sus cualidades Distintivas Y vuestra Gloriosa Individualidad Ustedes Se fundirán Estrechamente En una unidad Superior Y constituirán La fraternidad Europea Absolutamente Como Normandía Bretaña Borgonia Lorena Alsacia Todas nuestras provincias Se unieron A Francia Llegará un día En que no haya Más campos De batalla Que los mercados Que se abran Al comercio Y los espíritus Que se abran A las ideas Llegará un día Donde las balas De cañón Y las bombas Sean reemplazadas Por los votos Por el sufragio Universal De los pueblos Por el venerable Arbitraje De un gran Senado soberano Que será En Europa Lo que el Parlamento Es en Inglaterra Lo que la dieta Es en Alemania Lo que la Asamblea Legislativa Es en Francia Sus obras Dieron lugar A numerosas Adaptaciones Al cine A la televisión O al teatro Un centenar De óperas Se inspiraron En las obras De Hugo Entre las Más conocidas Está Lucrecia Borgia De Gaetano Donizetti Y Lloramento De Saverio Marcadante Adaptación De Angelo Tirano De Padua Hernani De Verdi Tigoleto De Verdi Basada De Marion De Marion De Lorne Y Torquemada De Nino Rota Que es una Adaptación De Torquemada Numerosos Compositores Pusieron música A los poemas De Hugo De Bicet A Banner Basando por Camille Sansans O Fauret Su amigo Franz Lis Compuso Varias piezas Sinfónicas Inspiradas En sus poemas Una Basada En las Obras De Otoño Y otra De los Orientales Un importante Número De sus Obras Se han Adaptado Para la Televisión Entre Otras La Producción Alemana Rigoleto Y la Neerlandesa Del mismo Título Basada En el Rey Se Divierte El Telefín Español La Yoconda Adaptación De Angelo Tirano De Padua La Estadounidense Hernani Basada En Hernani La Brasileira Osmirabais Basada En Los Miserables O la Adaptación Para la Televisión Francesa Realizada Por José Dayan En el 2000 De Los Miserables Con Gerard Depardieu Y John Malkovich Vamos Recursor De la Unión Europea Ya Féjate Ya Ahí Es interesante Porque dice En lugar de las Guerras Que haya Las guerras Del mercado Pero que Estén Las guerras Del mercado Pero claro Las guerras Del mercado Las nuestras Son un poco Porque guerra Siempre va El hombre El guerrero Pero cambiaba Los cañones Para el mercado Otro tipo De guerra Pero bueno Menos sangrienta Bueno Con otra manera De matar Si quitas dinero Ahí En la miseria Es una manera De matar Pero Misionario Ya lo veía En aquella época Claro Los hombres Que viven En su En su época Viven Con los pies A la altura De los pies Claro Claro Que está En el mundo Era un tipo Que estaba En el mundo Muy interesante Sí Decía además Que el artista Debe tener El color De su época El color De su época Claro No vivir En el pasado No vivir En glorias pasadas Que es Lo que mucha gente Hace Si no El color De su época Los pies en la tierra Como ha dicho Virginia Muy bien Muy bien Bueno Pasamos a Maribel Bueno 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 Transmite Porque Yo me llegué A hacer la pregunta ¿No? Porque claro Esos gobernantes Que eran Delirantes Pero muy Ambiciosos También había Como una transmisión De esa ambición Porque mira En la época También Además del movimiento Romántico Todos esos grandes Escritores Había Porque yo Si No sé si es una reflexión Cuando tenemos Un gobernante Que es un estúpido Que no se interesa Por nada Que no tiene Ni siquiera Para él Ambición Crea Estúpidos Bueno Pero también Crea movimientos En contra Movimientos literarios Fuertes De rebeldía De rebeldía ¿No? Porque es contra Contra eso Pero eso es cuando Tiene el discurso ¿No? Lo que dice Menaza Cuando el gobernante Tiene el discurso Lo puede fabricar Pero tiene el discurso Tiene un discurso Que quiere aplastar El otro ¿No? Si No es la represión Del pensamiento Tenemos que avanzar De eso Hablábamos el otro día Que aquí en España Como que ha habido Un paso atrás ¿No? Recordamos los discursos Este de acuerdo ¿No? Con la ideología De políticos De hace 20 años O 30 Que es que ya no los hay ¿No? Ya no queda gente Que habla como Julián Vita ¿No? Que tenía su discurso Tenía Ramón Tamames ¿No? Todavía no Se leen escritos Estudian escritos Hechos por ellos Los políticos que hay hoy en día Pues un poquito Lo que dice Menaza No tienen discurso Ahora mismo Los que hay En estas últimas elecciones Era como una pelea de gallos Como una pelea de Perdón Una pelea de mercado ¿No? A ver quién decía La barbaridad más grande Quién la atrena Pero si se echa de menos O yo por lo menos Estando en la actualidad Que estamos Grandes políticos Independientemente De la ideología Que tengan Grandes discursos ¿No? Que por lo menos Te enganche ¿No? Por lo menos Fíjate que bien habla este hombre ¿No? Mira lo que está diciendo Pues puede estar de acuerdo O no Pero Claro Que expresa Un pensamiento Te digo Grandes economistas Como Tamames Que se le sigue estudiando ¿No? En las facultades Y que eso que había escrito ¿No? Sea Y fueron políticos ¿No? También de España Bueno Aquí tú Dejamos la política ¿No? La política Hablado La política Que es un tema Yo que os traigo Pues Todo bueno Lo que buenamente se puede ¿No? Lo que buenamente se va pudiendo hacer Porque ya es la segunda vez Ya es la segunda vez Que vengo ya Y ya tienes un libro Que nos presentaste la otra vez En colaboración con tus compañeras Y ahora bueno Hay que pensar Y preparar un segundo ¿No? Porque si no No quedarse en el primero No quedarse en el pasado Y nada Y ir pensando en un futuro Comentaba con Virginia Me dijo que trajera Algún texto cortito A mí aparte de la poesía Aparte de los poemas A mí el relato corto Es algo que me llama la atención ¿No? El poder condensar En una historia corta Que en los poemas También se hace ¿No? También puedes contar Una historia en un poema Pero el relato corto Es algo que me gusta ¿No? Que me gusta mucho leer Y que me gustaría también Es que muchas veces Los poemas son relatos cortos ¿No? Son proceses poéticas Y luego bueno Dice que el tema Del relato corto Me está tirando ¿No? Me está gustando Adelante Adelante Escuchamos Me lo llevo a Argan ¿No? No Lo tienes que dejar Porque Se lo tenemos que Lo tienes que Editar Bueno Bueno En realidad Lo puedo Fotocar No Lo tienes que editar Se editará Y ya Le haremos que Bueno Pues he traído Un relato corto Que le he titulado Un buen momento En su cuaderno Directo Sí En el cuaderno directo Como en el instituto Escribe Escribes a mano Entonces ¿No? Muy bien Hombre Lo tengo guardado en el ordenador Cuando lo envía a la escuela Cuando hay que imprimirlo y tal Pero a mí me sigue gustando Escribir a mano No sé Es que No creo Creo que es algo necesario Yo no quiero que se pierda Dicen que los jóvenes Escriben fatal Y tal Y no sé qué Pero es que La cosa de escribir a mano Los chavales se cansan De escribir a mano Cuando tienen costumbre Yo no quiero perderla Muy bien Un buen momento No estás aquí Nos hemos despedido Sin embargo De alguna manera Permaneces conmigo Una cálida ducha Ha relajado Mis músculos tensionados No me cubre ya Ese vestido Que sé Que tanto te gusta Y que me has quitado lentamente Me dispongo A entregarme A la madrugada Que comienza a envolverme Tumbada En mi cama Cierro los ojos El recuerdo De nuestra velada Dibujo Una leve sonrisa En mi rostro Me siento aún Más voluptuosa Acompañada Por el sabor De tus besos Te siento Tu voz Es susurrante En mis oídos Y todas tus caricias Sobre mi piel Tus manos Descifrando Los enigmas Del deseo La agradable sensación Del interior Donde has estado Recuerdo Tus suaves Y enérgicas Investidas Tu ferocidad Y tu ternura Mi cuerpo Sobre tu cuerpo Y tu piel Desnuda Apaciguado Momentáneamente El deseo Parece que va Llegando Algo de calma Cualquier clase De actividad Va revitiendo Queda tu recuerdo Y tan solo Tu nombre Me acompaña En sueños Auguro Que este va a ser Un buen Descanso Descanso Además uso cuadernos De la marca Cervantes Claro Claro Hombre Claro ¿Cómo tiene que ser? ¿Para ir a ser de otra manera? Claro Claro ¿De qué me ibas a preguntar algo? Sí Debemos escuchar Bueno No, no te vamos a preguntar nada De qué pasó antes De este relato No somos periodistas No te iba a contestar Bueno Me gusta la literatura erótica Me gusta la poesía erótica Pero también Hay que escribir otras cosas Hay que tocar otros temas Y hay que ser un poco Reaccionarias No rebeldes Hay un poco que denunciar Hay un poco que denunciar El tema Entonces Para ello escribí Hace tiempo Por el tema de la mujer De la mujer maltratada De la mujer Y sobre todo Por el abuso El abuso sexual En niñas En jóvenes Escribe un poema Titulado Un grito en el silencio Un grito en el silencio Comenzaba a crecer Disfrutaba respirando libertad Soñaba con besos de seda Y abrazos de coral Con entrelazar Su cuerpo A un alma Tal vez gemela Tras unas palabras De cristal Hoy son vidrios rotos Los que se clavan En su alma Y un grito callado Se pierde En la almohada De su soledad Fue poseída La fuerza Víctima De un ataque brutal Cosificada Como un objeto más Quedando Hecho girones Su dignidad La impotencia El miedo Hicieron todo lo demás Solo quería Que ese momento Pasara Y hoy Solo quiere olvidar Aún cuestionamos Qué ropa llevaba Su actitud Su modo de andar Hasta ella misma Ha pensado Que en la voluptuosidad Películas Y no sé Últimamente Por los medios de comunicación Parece que es Una cosa normal Sobre todo Me da mucho la atención Las violaciones en masa Una cosa que parece Un salvajismo Pero lo tenemos Todos los días Por la tele Y creo que entre la gente Joven Se está convirtiendo Como en algo normal La violaron entre cinco Parece que es Parece algo Yo la primera vez Que lo escuché Me impactó tanto Tanto el tema Pero se habla Se habla mucho Y que está sucediendo No lo hacen Ni los animales Eso es Bueno Voy a otro relato cortito De una frase De un poema Te marchaste Pero no te llevaste Tu recuerdo Te marchaste Pero no te llevaste Tu recuerdo Los largos paseos Dominicales Son aún más Solitarios que nunca Busco esa soledad Quiero estar sola Que nadie me acompañe No puedo evitarlo Mis pasos Se dirigen siempre A esas calles En las que estuviste conmigo A pesar de todo Tu recuerdo Me produce Una cierta alegría En mi pecho Observo el rincón Donde nos besamos Por primera vez Paseo por las largas avenidas Escasamente iluminadas Donde tus manos Se perdían en mi cintura Recuerdo perfectamente El contorno de tu boca Que pronunciaba mi nombre Aquella boca Que tantas veces besé Nuestra historia Lentamente Se diluyó en el tiempo Entre silencios Distancia y frialdad Y ese Definitivo adiós Que nunca supe dar Sé Que no volverás Pero sé Que en noches como esta Tu recuerdo Me acompaña En la soledad Y un poema Un poema Un poema de los míos Claro Bueno, se titula Deseo Deseo Sostenido en la tenue imagen De un recuerdo Repleto de luz La noche Permanece insonne Vagando errante El eco de tu nombre Corre por mis venas Esta sangre acelerada Deseando tu cuerpo de hombre Arde mi piel Arde En mi vientre estremecido Y nace insistente El aordo deseo De estar de nuevo contigo Pasa el tiempo Pasa Aferrados a los abrazos Que nos dimos Y brota una sinuosa sonrisa Entre mis sienes Candenciosa secuencia En la que habitas Recorriendo Tu último recuerdo En mis sentidos Estás ya pensando En tu Pues no, no me gustaría Yo creo que Además No sabes lo que es Como todo No sabes lo que es Una cosa Hasta que la haces No sabes lo que es Publicar un libro Por mucho que hayáis contado Por mucho que hayáis Visto a vosotras Hayáis visto a otra gente Ay, qué alegría Publicar un libro Qué ilusión Pero no Y no sé Ese rebustillo Pues como que se echa de menos Y volver a hacerlo Bueno Tampoco sabes lo que es Publicar un segundo libro Claro Claro Pero la tengo a la ciencia Primero, claro ¿Y cómo lo vas a ir pensando? ¿Hacerlo en colaboración? ¿En segundo? O ya Pues me han propuesto Me han propuesto Una colaboración Bastante interesante Y estamos Pero ya sería entre dos Y estamos ahí Fragando la idea Que ojalá salga Tendría que ver también Con poemas de amor Con poemas eróticos Que es lo que me gusta Es lo que me gusta hacer Y es lo que me gusta escribir Y también estás haciendo teatro Y ahora estás haciendo Un programa de radio También El teatro Le decía a las compañeras Este año lo tengo aparcado Lo que estoy haciendo Son lecturas dramatizadas El año pasado Tuve la suerte Tengo una gran amiga Que se llama Teresa Galeote Que es escritora Y también escribe teatro De matura Y el año pasado Se molestó En escribir La vida de Carilda Y hicimos La vida de Carilda Teatralizada Con poemas Ella hacía De Carilda mayor Y yo hacía De Carilda joven Y ella iba leyendo La vida de Carilda Y mientras yo leía Los poemas Que quedó muy bonito Carlos del gaso Carlos tomando del gaso Intervino con nosotros Leyendo la voz La voz del marido De Carilda En una carta Muy bonita Y quedó muy bonito Y la lectura dramatizada Lo que tiene Que bueno Que es menos Vamos Lleva también su tiempo Pero no es El poner en marcha Una obra de teatro Que eso me lleva Por lo menos Un año De trabajo Y estoy preparando Una lectura dramatizada Para el mes que viene En marzo Para estrenarla En la biblioteca central La biblioteca de Alcalá Que se titula Anatomía de un vencejo Y es la historia De una presa Embarazada La tienen embarazada Para vender su hijo Es durante la represión Del franquismo Una historia Bastante fuerte Son solamente Dos actrices Una monja Y una monja Que va a visitar A la presa Embarazada Y estoy trabajando En ello Y el programa de radio Bueno pues también Llegamos desde octubre Emitiendo Y estoy muy contenta Y me preguntaba Norma Que era Que sobre qué iba El programa de radio Y es un programa Sobre cultura Entonces tenemos Varias secciones Hablamos un poquito Tenemos una sección Seguro que es la que más os gusta Que se llama Placer licuante Es el título de una novela De Carmen Martín y Gaetet Y el placer licuante Consiste en leer En leer poemas O en leer relatos cortos O fragmentos Para que la gente escuche Muy bien Es una propuesta De lectura Muy bien Muy bien Pues adelante Ahí estamos Muy bien Y se escucha en Alcalá Se escucha en todo el mundo Porque es la maravilla De internet Por internet Es una emisora pequeñita Es una emisora local Se escucha a los sábados Por la mañana en directo Pero lo que tenemos ahora El iVoox Que yo lo vi en el santo Es bastante interesante El iVoox es una aplicación Creo que hay más No me llevo nada Por esta Además es gratuita Sí La conocéis Y te puedes descargar Los programas de radio Que no puedes escuchar Yo por ejemplo A mí me gusta mucho la historia Y yo escucho Bastantes programas de historia A través del iVoox Programas de poesía también La voz de los poetas Creo que es Creo por el acento del señor Creo que viene de Sudamérica Pero es muy interesante También cada semana Al reo un poeta Que a lo mejor lo emiten Desde Argentina A las 5 de la mañana Ahora española Pero lo puedes escuchar Entonces nuestro programa Pues lo podéis escuchar A través del iVoox Se llama La emisora se llama Radio Creatividad Y el programa se llama Hola dentro de ti Muy bien Después de los minutos De propaganda Bueno No hay que difundirla Hay que difundirla No hay que difundirla No hay que difundirla No hay que difundirla Compartirla Sí, sí Bueno Pero nosotros Nos seguimos acercando Al número 100 ¡Guau! No lo resistimos De nadie ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿En qué número? Creo que es el 89 Así que Preparémonos Cuando lleguéis a la fiesta Me invitáis ¿A quién me invita? Esperad Yo para la fiesta No para A lo que le he hecho Muy bien Muy bien Bueno, así que Seguimos Muy bien Gracias por el trabajo Por la invitación Y por esta mañana Tan agradable Y por haberme presentado A Víctor Hugo Hemos conocido un poquito Más de él Y un poquito De la historia de Francia También Es muy interesante Fueron siglos muy revueltos Ya he visto que Sin España fue Pero en Francia No sé qué otras Ni Inglaterra Bueno Seguimos el próximo día Muchas gracias a todos Chao, chao Hasta luego Esto es publicidad Todo lo que amaba Está muerto Soy la única Que vive de mí Por eso vine a verlo Departamento de clínica Grupo 0 Psicoanálisis Al servicio de tu salud Te atendemos en Madrid Y también en las consultas online Llámanos al teléfono 917581940 Esto es publicidad